El Departamento de Servicios Archivísticos Externos, conocido como SAE, es el encargado de ejecutar las acciones de apoyo técnico a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Archivos. En nuestro nuevo sitio web, las personas que elaboran en todos los archivos de las instituciones públicas, así como personas ciudadanas en general, podrán encontrar un marco jurídico muy robusto, el programa de capacitación anual en materia archivística, un espacio dedicado a las estadísticas del sector archivístico y los requisitos para la solicitud de servicios como asesorías e inspecciones. Este sitio también tiene destinado un apartado para la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, en donde se localizan actas y resoluciones aprobadas por esa comisión y los requisitos para la presentación de trámites de valoración documental. Con respecto a la unidad de archivo intermedio, las personas podrán encontrar los requisitos para solicitar los servicios de reproducción de documentos por medio de fotocopia simple o certificada y el préstamo de documentos a oficinas productoras de los medios. Finalmente, este nuevo sitio tiene un apartado en donde las personas que necesiten los servicios del archivo intermedio puedan realizar búsquedas de referencias de documentos que se custodian en esta unidad. Les invitamos a visitar nuestro nuevo sitio web.